Música Según la Real Academia Española, anfitrión, es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Música Usted, que es de la primera hora, maestro Claudio Gávez, ni tanta admiración... Empezamos a hablar de la edad, ¿te das cuenta? No, simplemente de toda la vida del rockero que nos abrieron la cabeza absolutamente, por lo menos a los de mi generación, yo soy de Alonso Santigu, ¿no? ¿Cuál es el camino, pensás, que las diferentes realidades que vive el mundo del rock? El rock del inicio, que era el rock de hacerlo por la camiseta, por la pasión, el rock más cuando se transformó en algo más comercial. ¿Cuál fue el camino? ¿Cómo viviste esos cambios? Bueno, yo lo viví siempre, desde mi punto de vista, con la misma ilusión que era... Que triunfar con lo que hacía... Claro Triunfar no significa únicamente ganar dinero, sino hacer conocer lo que... Mi música, mi obra, mi arte, y cambiar el mundo. Claro Eso lo sigo conservando. Eso posiblemente no se ha conservado en el mainstream, en la corriente principal del movimiento rock popero del mundo. Que se ha ido, de alguna manera, materializando más, o sea, volviéndose más materialista, quiere decir. Sí, sí. Y que ha ido perdiendo las ilusiones, las ideas, la fantasía de un mundo mejor. Pero vos pensás que esa realidad del rockero inicialmente rebelde y contracultura, yo qué sé, cuando tiene la posibilidad de llegar al éxito, es lamentablemente una básica contradicción, porque el tipo empieza a tener dinero, fama, que es, en muchos casos, de lo que hablaba, como una cosa, como medio así, no llegar jamás. ¿Cómo pensás que se vive eso? ¿Cómo pensaste, en la cantidad de veces ilimitadas que hablaste con rockeros, que se vive esa especie de cortocircuito? No sé, yo siempre entendí que el rock era libertad. Claro. Entonces tenés la libertad de ser una zeta, ser un estoico, ser un materialista, podés hacer esas cosas. Ahora, si no tenés talento, si no le ponés amor a lo que hacés y nivel, profesionalismo, con profesionalismo lo que digo es lo mínimo. Con eso, si no tenés algo bueno para decir, me parece que la cosa no funciona. Se termina instantáneamente. Yo no tengo problemas con que un rockero gane dinero. Es más, yo desearía que Claudita Puyó, Claudio Gaby, fuera multimillonario y Gaby me invitara a su palacio en Madrid. Y eso no va a pasar. Y una fortaleza en el oeste. No voy a pensar, eh. Sí, sí. Yo mucho tiempo no tengo para pensar. Me parece que esa contradicción ya es vieja, la cosa de cambiar el sistema o de luchar contra el sistema. Pero no hay que renunciar a lo que dijo Claudio, la idea de cambiar el mundo, por lo menos tu propio mundo. Bien, perfecta. ¿Y vos cómo viviste esas realidades? Yo coincido más con Claudio en eso también. Lo que pasa es que en realidad yo nunca me consideré así como una grosa ni nada que se le parezca. No sé cómo explicarlo. Pero lo sos. Amo componer y me gusta mi música y pero también quería cambiar el mundo y todo eso así como profundo y lo sigo sintiendo. Bien. Y no me gusta mucho lo que tiene que ver con el transar con cosas para poder tener dinero y ser famoso. Es decir, está bien que llegues a ese lugar dignamente, pero no sé si me encanta todo lo otro. Pero a mí, es una cuestión mía personal, como él mismo decía, el rock es libertad, ¿no? Cada uno hace lo que le parece hacer. A mí nunca me gustó hacer cosas que fueran en contra de lo que pensaba o de lo que sentía en ese momento. Como cantar una canción que no te gusta, qué sé yo. Claro. Tocar algo que realmente te... A mí me cuesta, yo no lo puedo. O sea, hay gente que sí. Yo tampoco. Hay gente que sí lo puede hacer. Yo la verdad que no. Tengo que reconocer que me cuesta mucho trabajo irme del lugar donde estoy. Tal vez soy un poco obtusa, ¿no? No, no, mira, vos... No, para mí está muy bien. Está perfecto. Es así. Yo soy muy romántica con eso, ¿viste? Muy romántica. Sí. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es transformarte en lo que no sos para hacer dinero. Claro, eso. Ahí deja de ser rojo. Eso no. Eso no, ¿entendés? Eso no. Y no queremos que cambie. Me gustaría que hables un poquito de tu parte de docencia. ¿Cómo, cómo...? ¿De docencia? ¿De docencia? Porque te tomas muy en serio esa cuestión. Por lo menos... Muy en serio. Claro. Muy en serio porque me gusta enseñar tanto como tocar. Claro. Aparecieron las dos vertientes de mi actividad simultáneamente. la... Por supuesto, la de tocar por plena voluntad propia y la de enseñar porque me obligaron a enseñar. Vinieron dos hermanos, Edu y Sergio Makarov, que eran fans de Manal en esa época. y me dijeron, queremos que nos des clases. Y yo dije, ¿qué es la clase? ¿Esto fue en la Argentina o allá en España? No. En la Argentina, claro. En la Argentina. Cuando empezaba Manal. Ah. Estoy hablando del año 1968, con perdón de la palabra. Y los presentes. Estoy hablando del siglo pasado, allá a lo lejos. Vinieron, eran dos jovencitos, y yo les dije, yo no sé enseñar. Y me dijeron, no importa, vos te sentás, yo te pago. ¿Vos te sentás, yo te pago? ¿Me ganó? Eso se te regaló bien. Pareció fantástico. Y nos mostrás escalita, la pentatónica, la de blue, no sé qué, no sé cuánto. Y yo lo empecé a hacer con ellos. Descubrí que me gustaba. Y a partir de ahí empezó un camino largo de aprender no solamente a... a enseñar, sino a transmitir también una forma de vida. Perfecto. Es decir, un artista tiene que tener la posibilidad de vivir de una determinada manera. Si no vive así, no va a poder hacer arte. El artista tiene que vivir la vida de un artista, que es lo que le da miedo a mucha gente. Que no es la vida de un loco, ni la vida de un bohemio desaforado. Pero es la vida de una persona que tiene la creatividad abierta. Y la posibilidad de fantasear acerca de ese misterio que llamamos realidad. No es la primera vez que nuestro pasaporte para dejar el sur partiendo rumbo al norte. Pero me siento raro, la cosa es diferente. Será porque quizás marche para siempre. Un abrigo, tres camisas, dos libros y un vaquero. Tres discos, mi guitarra, las cosas que más quiero. La lista de personas que pueden ayudarme. Cien dólares apenas para empezar de nuevo. Danzas, danzas, danzas otra vez, danzas. Hoy quiero estar aquí, pero mañana no lo sé. Ya estoy en el avión que apesta a gasolina, a plástico, metal, sudor y adrenalina. Mejoro esta comida, guisada en el infierno. Cabalgo entre las nubes, directo hasta el invierno. Hay tiempo suficiente para pensar un poco. Si me voy porque estoy cuerdo, completamente loco. No sé si es lo más bueno, tampoco lo peor. Pero hoy apuesto todo a mi guitarra y al amor. Danzas, danzas otra vez, danzas. Hoy prefiero estar aquí, pero mañana no lo sé. Yeah. No sé si es lo más bueno. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que muestro el pasaporte a un poli que pregunta qué venido hacer el norte. Pero ya no estoy aquí cruzando la gran vía curtiendo la ciudad cada noche cada día. Danzas, danzas otra vez, danzas Hoy quiero estar aquí, pero mañana no lo sé Danzas, danzas otra vez, danzas Hoy quiero estar aquí, pero mañana no lo sé No lo sé No lo sé Vos, en los libros, ¿qué hiciste? Este es el último tuyo Este es el último, acaba de salir De Gustavo, hiciste uno hermoso de Spinetta, que sé si lo leí Uno de Charlie y uno de Papo, me decías También dice de los Beatles, de Roger Waters, del público de rock, de radio Y el enfoque en cada libro es diferente Y sí, porque el personaje te va llevando Pero hay algo de lo que decía Claudio, el perfil del artista, cómo... Y tienen un perfil los artistas Me gusta, me encantó eso que dijo Claudio De fantasear con respecto a eso que llamamos realidad Claro Eso me parece que es una frase para ponerle un moñito Exacto La voy a robar Sí, es verdad Muy bien Pero cada libro tiene una vida propia El autor no lo sabe Pero el libro sí lo sabe Y te va llevando Y vos lo que tenés que hacer es el trabajo del periodista En mi caso, yo no soy todavía un escritor Porque el escritor para mí escribe ficción Crea mundos Ese es un artista Yo soy más un laburante de la palabra Ah, ok Entonces, tengo que hacer todo lo que indica el marido ¿Y tenés tu editor o lo hiciste todo solo? ¿Tenés tu editor o lo hiciste todo... No, no, tengo un editor, pero el editor no me dijo nada Yo entregué el libro terminado Tal cual Después la correctora sí me retó Ok, espera Pero lo que me gusta de los libros Es que es algo que yo puedo empezar En un archivo de computadora Y que termine en eso Y que puedo prescindir Hasta, por lo menos, la etapa de publicación De cualquier influencia externa Pero a la vez estoy hablando con mucha gente Entrevistando a uno, a otro Alguien me sugiere algo Y esa es la vida del libro En el libro de Espineta Que a raíz de eso nos debemos un café hace mucho tiempo Sí, me tenés que contar esto, por favor Porque más justo nos conectamos en pandemia O sea que tenemos un par de años de changui Pero yo quería hablar de un párrafo O un momento del libro Que tiene que ver con esto Y tiene que ver con algo para reflexionar entre todos Que es Hubo una discusión muy grande En la época en la cual yo tocaba en Espineta Jade En relación al ser rockero Y al ser rockero Delirante y extremo Y que hace cualquier cosa Y yo qué sé Y lo que significa Que eso decía Luis Alberto Lo importante que es para el público Lo que hace el artista Es un referente directo Entonces Él decía Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos Porque los pibes lo toman como algo Que es lo que hay que hacer Y en base a eso Se generó una gran discusión En el momento en el cual yo decidí irme de la banda Además de que por cuestiones musicales Porque ahí conocí a Dino Saluz Y dije Yo quiero tocar folclore Y no quiero tocar un rockero Pero eso aparte ¿Cómo ven esa especie de doble situación Del rockero Que debe tener el factor de la libertad Y de ser zarpado y delirante a nivel musical Y el límite de lo personal Hacer cualquier cosa y que esté todo bien Que es genio Claro El personaje de Capricorn El pomelaje El pomelaje ¿Viste? ¿Hasta dónde le bancamos? Igualmente yo a los artistas le bancamos todo Y le emociona la mierda Una vez fuimos pomelo Una vez Sí, exactamente Pero la seriedad que tiene que ver con la edad Que vamos teniendo No, yo creo que igual Perdón, no mi opinión Por favor Yo creo que todo está en el límite De lo que podés hacer bien o mal Si ya lo que vas a hacer Por lo pomelo que sos Lo vas a cantar mal Vas a desafinar Vas a tocar todo mal Vas a romper todo lo que encontrás Y no Para mí no No, porque es la referencia Hay un límite Hay un límite en esa parte Se apuesta más como la cáscara Que de Hendrix quemaba la guitarra Claro Pero el tipo quemaba la guitarra Tocando el libro nacional En el momento de los hidalquipismos Tenía todo un bagaje conceptual Sí, quemaba la guitarra En el momento de Vietnam Y tocaba el libro Exacto Entonces eso no era quemar la guitarra O que son rocas No, era tener un sentido artístico Era una recreación del principio Era la bohemia además La bohemia como caldo de cultivo Como forma de vida enriquecedora Verdad Que siempre está sazonada De sustancias De alcoholes Y de una cantidad de cosas Porque bueno Porque se vive de una forma diferente A lo que es la vida convencional Se vive mucho de noche No necesariamente Pero mucho Pero la bohemia es fundamental La bohemia como ambiente vital En el cual se destruyen los límites ¿No? Se construyen otros, por supuesto Pero se destruyen los límites convencionales De la vida cotidiana Bural Turada Rutinaria Bien Si uno no rompe eso Claro Es muy difícil acceder A esa fantasía de la que yo hablaba antes Claro Y vos mencionaste ¿No? Esa bohemia Es la que tiene Que existir Pero tiene que tener sus límites Exacto Tiene que tener sus límites Porque si no Se entra en el proceso Del auto de sucia Claro O no te acordás La letra de las canciones Eso es una cosa Lo sabemos Claro Y además En la medida que De lo que vos mencionabas Como Ciertos artistas Como pudo haber sido Luis Alberto Miguelito Abuelo Y tantos otros Son arquetipos Son modelos Exacto Son Gente Que son mirados De una forma Idolatrada Por el público Sobre todo Por el público joven Bueno Lo que uno hace Uno tiene que tener conciencia De que Va a ser imitado Claro O mal interpretado Claro Va a ser tomado Como referencia Exacto Sí, sí, seguro Entonces Uno tiene que tener cuidado Con uno mismo Por supuesto Porque hay que Protesterse un poco ¿No? Y Tiene que tener conciencia De que uno está enseñando Ok Y aquí Volvemos Claro Que te está escuchando De la docencia Exacto Cosa que teníamos muy claro En la época de Manal Y también de la pesada Pero si uno Va a las grandes letras De Javier Martínez Por ejemplo En las letras de Javier Martínez Hay Arenga Hay Docencia Ni hablar Indicaciones De Que se debe hacer Y que no se debe hacer Y la gente Tiene mucho respeto Por eso Y lo Hay que tener cuidado Hay que Saber dosificar Sí, claro Hay que escuchar Pero eso es una cuestión personal Que excede A la condición de artista Claro Pero lo que uno dice Es importante Porque la gente escucha Por supuesto Mucha gente ha escuchado A cantantes Y ha hecho Casi lo que le dijeron Más bien En serio Y capaz que ellos Estaban tomando Daikiri en Ibiza Lo que pasa es que es difícil Porque el artista En la época de la dictadura Que se yo Cuando crea Tiene una claridad Que después Hay que ponerle el cuerpo Eso, ¿no? O una mala leche También O una equivocación Uno puede estar Diciendo cosas Que están equivocadas Por supuesto Pero son sus verdades Son sus verdades Equivocaciones Pasa con los libros Pasa con el cine Pasa con todo ¿Con qué artista De los tantos Con los que tuviste La posibilidad De charlar largo Sentiste que estabas Hablando con alguien Diferente Un tipo que Veía todo Realmente Y todos son diferentes A su manera Pero digo Especialmente genial Cuando estuve con Charlie Viví un montón de cosas Incluso Lo que él decía El momento De entrar A Estados Unidos O el momento De entrar A Estados Desunidos Entonces Fue una experiencia Fuerte ¿Viste? Tres, cuatro años Con Charlie Viviendo una cuadra y media En una etapa En la que se prendía fuego Claro Eso es toda una experiencia Y sirvió de material Para el libro Y más allá De la cosa así Extrema Veías el genio Sí Sí Pero lo veía también En papo Claro Porque cuando yo estoy En un libro Me zambullo En el mundo De ser artista Pero no solamente El mundo De los padres Del público Sino de escuchar la música Claro ¿Qué te transmite la música? Claro Entonces Yo veo lo que la música De cada artista Me provoque Y me doy cuenta Ahí analizo Por qué me gusta tanto Ese solo de papo Los solo de papo Son un cuentito clásico Sí Tiene un comienzo Viste una taca así Medio Te doy una Puñalada Mi cosa Después desarrollo Y cierro con un moño Y bueno Con Claudio Hablamos muchísimo De papo Claro Y Claudio Fue fundamental Para el libro de papo Porque me explicó Mucho Cómo era No solo la relación Entre los dos Que era fantástica Sino cómo era ese mundo Donde papo Comienza a ser papo Y con Claudio Hablamos mucho De Spinetta También en su momento Me costó Una historia maravillosa Que no la voy a spoilear Que Spinetta Le compuso Compuso una canción Para que Claudia cante Sí Me regaló una canción Ay que hermosura Me regaló una canción No sé si la compuso Para mí Pero Él Cuando yo hice Mi primer disco Del Oeste En 1985 El productor Que yo tenía En ese momento Que era de la corporación Todos sabemos quién es Y no quería grabar Mi música No la había escuchado Pero básicamente No le interesaba Ni siquiera escucharla Entonces Me dijo Que yo tenía que grabar Canciones de la gente Que generalmente Estaba en la corporación Dijo ¿Vos querés que yo cante Canciones de otra gente? Bueno Le dije Está bien Pero puedo elegir yo ¿Quién? Bueno Sí Él no se iba a poner a buscar Él quería que yo cantara De la gente Que trabajaba para él Algunos me gustaban Otros no tanto Y entonces Por medio de otra persona Pude comunicarme con Luis Y fuimos a comer Y me regaló esa canción Se llama Bien todo el lugar Qué hermoso Es un tema hermoso Y la segunda parte Me la pasó por teléfono Porque había escrito Solo la primera Y nosotros hicimos Todo un arreglo especial Para esa canción Imagínate Y me dijo Luis Que no voy a contar Todos los detalles Vos cuando terminemos La canción Llámame Que la vamos a escuchar juntos Si le encantó El detalle debe estar en el libro El detalle debe estar en el libro Hermoso Compre el libro Bueno Luis Alberto Los que tuvimos la suerte Yo Tuve un momento En el cual Estaba todos los días con él Y aprendí Disfruté tanto de él Sí Una noche estábamos tocando Porque hicimos los demos Del disco de Estados Unidos Con Gustavo Basterrica Y yo del piano Y una noche Que terminaba A las 5 de la matina ¿Qué querés que te cante? Ah sí Te cantaba todo Y yo le dije Cantame cantata Y se canto cantata Delante de mí Y yo Me ponen los pelos de la punta En este momento Pero para ir Que mi canción predilecta Tremendo Para ir Me cantó a mí Que yo Mi canción predilecta Claro Terrible ¿Qué canción querés? Mi canción predilecta Es para ir ¿Se dan cuenta Se dan cuenta El poder que tenemos Exacto El poder que tenemos Los artistas Es un poder No bélico Hace el amor Y no la guerra ¿Eh? Hace el amor Pero no la guerra Sí Lo cual también Es una falacia Pero Muchísimo poder Muchísimo poder Hay una magia Todos los artistas Sabemos que la magia Existe Sí ¿No es cierto? Sí Existe Definitivamente Y uno tiene la magia De influir Sobre las acciones Las reacciones Y las proyecciones Y las proyecciones de la gente En su vida Y uno tiene que Trabajar sobre eso Exacto Trabajar sobre eso Y Es hermoso Es hermoso Nada que decir Nada que esperar Nada que escribir En un papel blanco Y mi soledad Y mi soledad Como una hada Que de tanta soledad Se volvió gloria Cada noche cerca Cada despertar De mal humor Nada que esperar Ni que soñar Un tiempo azul Que va a nacer Y en este horror Amanecer Niños que nacen En el dolor Poco que perder Algo de amor Si es que te vuelvo a ver Alguna vez Saber qué hacer Tendré la luz Una noche más Sin ser feliz Poco me consuela Estar aquí Y mi soledad Como una hada Que de tanta soledad Se volvió gloria Pero estoy aquí Una noche más Pesa de La oscuridad Pero estoy aquí Si al despertar Si te puedo soñar Seré feliz Si es que te vuelvo a ver Alguna vez Saber qué hacer Tendré la luz Si es que te vuelvo a ver Alguna vez Tendré la luz Alguna vez Si es que te vuelvo a ver Si es que te vuelvo a ver Alguna vez Saber qué hacer Alguna vez Tendré la luz Tendré la luz Tendré la luz Tendré la luz Gracias por ver el video.